Mira, por otro lado, hace un tiempo, usted recuerda que yo hablé sobre el Museo del Merengue para hacer la homenaje a Johnny Ventura. Y el diseño para eso. ¿Cómo se iba a hacer? Si se iba a tomar una edificación ya hecha o se iba a hacer el diseño nuevo. Recibí muchos comentarios y quiero abordar específicamente, déjame ver, dos. Leopoldo Ortiz, el arquitecto y la arquitecta Miriam Morillo, de profesores nuestros allá en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Leopoldo me hacía en la cara aclarando que para poder hacer el diseño de un museo, tú necesitas un museólogo. No simplemente tú tienes que ser arquitecto. Y el museólogo no es arquitecto de por sí. Mira qué interesante. Tú necesitas el conocimiento de un museólogo para poder comenzar a trabajar en el proyecto de un museo. Que el concurso de diseño tiene que ir acompañado de ese tipo de profesional para poder hacerlo como debe hacerse. Eso por un lado. También Miriam Morillo se sumó al debate y ahí me dieron algunos nombres de personas que son museólogos, museólogas también, que hay aquí en República Dominicana. Yo no conozco a nadie con esa profesión. Me imagino que en toda la periferia de lo que es el Conde y esa zona debe de haber muchas personas que dominan ese asunto. Sí, la parte del patrimonio cultural y todas esas cosas. También otra persona me sugirió que ¿por qué no utilizar el Teatro Agua y Luz? El Teatro Agua y Luz. Sí, para eso. Reestructurar el Teatro Agua y Luz y utilizarlo como museo para el merengue. ¿No será algo bastante grande para...? Bueno, si tú lo miras desde el punto de vista de que tú puedes hacer actividades, conciertos... Sí, eso sí. ...en homenaje al merengue. Eso sí. O que sea de punto de encuentro para este tipo de actividades también. O sea, que se puedan realizar actividades de diferentes tipos. Es válida, es muy válida la población. Tú tienes la estructura, puedes generar pabellones de muestras... Y solamente sería restaurar la existente y adecuarla realmente a lo que se necesita. Lo que habría que hacer es un estudio, una evaluación de la estructura de esa edificación porque tiene muchísimos años. ¿Qué dicen ahí? Aquí nuestro amigo, nuestro querido amigo Lord Kelvin... Lord Kelvin, saludo hermano. Que estuvo por aquí en estos días. Saludo para ti, brother. Que dice justamente, hablando de esto, que habría que hacer un llamado al arquitecto Mayovane Soazo con relación a lo que era el asunto de los retreros para ver dentro de lo que se puede hacer a nivel de inspección cuáles de ellas pudiesen estar en ese asunto. Y también dice, ahora hablando de lo tuyo, que el Teatro Agua y Luz... ¿Qué? ¿Qué? Dice el que es de Miguel Vargas. ¿Que es de Miguel Vargas? Sí. Hay una concesión, hay un lío del carajo. Sí. Yo no quiero tratar eso. Yo lo dije una vez aquí. Sí, yo recuerdo. Pero eso tiene un problema serio. Pero yo creo que se lo quitaron. Sí, yo creo que sí. Se lo van a quitar ya. Pero gracias por la información, Lord, es válido realmente entender que la estructura está ahí vigente, como dice Luis Taveras, está en desuso. Para parqueadero de migración y que lo tienen por ahí. Sí, y además... Y de secadero de... Sí, de desecho de todo tipo. Sí, de desecho de todo tipo. Por ahí. Entonces, pudiese ser realmente una opción muy válida y muy aprovechable para lo que es el concepto en sí. Sí, ahí está una de las propuestas. Yo la veo válida, esa totalmente, porque eso hay que aprovecharlo de alguna manera. Claro, haciéndole evaluación correspondiente a la estructura, a ver si cumple, si todavía tiene la capacidad de unos años más, o hacerle la inversión que necesita para que pueda continuar. Así es. Ahí está la siguiente información. ¿Usted leyó la noticia el otro día de que el Palacio de la Presidencia no tenía título? Sí. Eso es una cosa que todavía yo lo leo y me parece una locura. ¿Qué te digo? No solamente el Palacio en sí, sino muchísimas otras dependencias del Estado que pudiésemos comenzar a buscarla y nos podremos sorprender de tantas, de muchísimas edificaciones que están ahí y no tienen nada. Hubo alguien que comentó... Pero eso no puede ser posible porque Trujillo no se va a prestar a construir en un terreno que no esté debidamente titulado. Pero ahí está, ahí está el folio que no aparece. No, 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 realmente no. 15-16, emitido el 24 de diciembre del 37. Ahí no aparece... La información que sustente realmente el terreno. Está titulado. Por lo menos la mitad, yo creo, del Palacio tiene problemas en el terreno. Pero hay muchísimos inmuebles, no solamente esos, muchísimos inmuebles que están ahí y que no tienen ningún tipo de titulación. Y eso podría ser un error muy, qué sé yo, pudiéramos decir realmente, muy tonto realmente. Sí. Un error muy tonto porque se supone que son dependencias que deben de estar totalmente reguladas porque muchas de ellas deben de tener todas sus... O sea, el Estado es el mayor propulsor, debe de ser el mayor propulsor de que las cosas sean totalmente... El regulador. El regulador. Por lo tanto, se supone que todas sus condiciones, o sea, todas sus edificaciones deben de tener esa misma condición de estar todas reguladas. Eso es algo sin ecuano. O sea, que no... Y lo más interesante fue que el gobierno pasado inició una jornada de titulación a nivel nacional, pero se le olvidó el Palacio. Es algo contradictorio ese, yo no sé. Qué problema ese. Por eso, mira, por eso es que es bueno los cambios de gobierno. Sí. Porque salen a relucir muchas cosas que si tú te perpetuas en el poder, tú vas a dejar pasar. Claro. Entonces es necesario que haya cambio en todos los estamentos. En todos los estamentos. Miren el CODIA. Exactamente. Lo que salió a mencionar justamente el presidente actual, Dolores Núñez, que había una deuda de más de 28, creo que fueron 28 millones de pesos. ¿26? ¿26? Eso es demasiado. Digo... ¿Y la cuenta en cero? No es que no pueda ser que tenga deudas porque está en el gobierno, o sea, en todo hay deudas, pero ahí debe de existir un cambio realmente. Y a propósito de eso, y voy a tomar este breve minuto... Voy a tirar esto rápido ahí. No, sí, claro. ¿Usted cree que Víctor hubiese hecho ese llamado, si gana? La verdad, yo no te podría ni siquiera contestar. Porque hay que preguntárselo. Hay que preguntárselo. Hay que preguntárselo. Hay que preguntárselo. Mira. Pero no lo iba a hacer. Yo no sé si lo iba a hacer o no, porque cada quien maneja su, digamos, su estructura diferente. Pero, en el contexto actual, yo entiendo que debió haberlo hecho, o debería haberlo hecho. ¿Por qué? Porque él no puede recibir algo y no decir, por ejemplo, mira, yo recibí esta institución con tal condición para poder por lo menos manifestar cómo él la está recibiendo. Recuerde que él era secretario general y él perteneció a esa directiva. Perfecto. Y fue parte del manejo de todos los recursos. Muy bien. De ese... Bien. Hasta ahí estamos perfectamente bien. O sea, que él conocía ya todo el trasfondo de lo que tenía ahí. Pero fíjate que el único que tiene la condición de poder ser vocero del CODIA es el presidente. Eso es una condición que tiene que cambiar también ahora mismo. Eso sí, yo lo digo. Si él ganaba, ¿usted cree que él iba a decir que había una deuda de 26 millones? Tenía que hacerlo. No lo iba a hacer, porque era la parte de eso. Pero tenía que hacerlo. Le correspondía hacerlo. Independientemente de él, le correspondía hacerlo. Eso es una cosa. Claro. Ahora, cuando usted es cómplice, no lo digo por mal, Digo cómplice porque era la parte de la directiva. No es porque se hizo algo malo y yo no sé qué pasó ahí. Claro. Sino porque era la parte de la directiva. Entonces ya él sabía que cómo se estaba manejando todo. Porque el secretario general conoce... Claro. ...todo el movimiento. Debe de conocer completamente todo. Y ahí es que voy cuando te decía que debe de haber una participación diferente ahora en función a los núcleos. Entonces, ¿en qué sentido? Los núcleos deben de ser independientes en la manera de cómo actuar. Fiscalizadores. Y pronunciar en función a lo que cada núcleo es. Porque solamente, y sigue siendo todavía así, el presidente del CODA sigue siendo el único vocero oficial del gremio. No con esto estoy diciendo de que esté mal, de que no lo pueda hacer. Perfecto. Pero hay algunas cosas que tienen que cambiar. No, no. Yo estoy diciendo que hay algunas cosas que tienen que cambiar, incluyendo eso. O sea, cuando yo digo que no lo puedo hacer es... No estoy diciendo que no lo sea. Ahora. Ahora, porque así mismo lo dice justamente el Libro Azul y todas las leyes que rigen el gremio. Lo que hay que tratar es de cambiar eso. Cambiar eso. Hay que cambiarlo porque no puede ser así. O sea, un presidente no puede darse la tarea de ser vocero de tantos núcleos profesionales cuando cada núcleo es independiente. Mira cómo caímos el código. Nadie ha propuesto modificar el Libro Azul. Sí. Ahora, justamente en la pasada asamblea, por cierto, mi colega Ordi López, la presidenta del CDN de Arquitectura, saludo para ella, motivó eso en la pasada asamblea. A modificar. Modificar. Y la secundaron a ella varias personas ese mismo día, como algunos cuatro o cinco profesionales de la asamblea, para modificar el Libro Azul. ¿Y ella especificó en qué puntos? En todos. Ok. Es que la revisión debe de ser a nivel general. Completa. Completa, porque hay muchísimas cosas que existen hoy en día en el Libro Azul del Código que necesariamente necesitan una revisión, una actualización, incluyendo la misma propia ley. Hasta se habló del tema de los dos años del periodo. Eso tiene que cambiar eso ya. Le conviene al mismo gremio, le conviene a cualquier otro presidente que en el futuro vaya a hacerse cargo de las rendas del Código, porque ya está bueno. Yo creo que es una oportunidad que tiene el presidente actual para hacer eso. Yo pienso que sí, él se pudiera casar con la gloria realmente en ese sentido. Y que se preparen, lo que viene bueno. Señores, llegamos a la parte final del programa, bro. Despido a usted. Bien, señores, agradecerles a todos por su sintonía. Nos estaríamos viendo el próximo fin de semana con más contenido, más información. Y justamente acompañándoles siempre en todo lo que tiene que ver el día a día de la arquitectura, ingeniería y la construcción. Estuvieron con ustedes Luis Taveras, Glenel Morel y nuestro querido Alejandro que está ahora mismo en los controles. Hasta la próxima, señores. ¡Gracias!